Y ahora mismo pues se van a meter tres asociaciones en ese local, tienen que compartir. Va a ser Cruz Roja, va a utilizarlo como aula para dar clases de español a inmigrantes. Después también la asociación Tahuasol, que tengo que decir que está haciendo una labor buenísima en el municipio por la integración de la población marroquí en nuestra sociedad y en nuestras costumbres. Entonces ellos también lo van a utilizar para dar clases de español y árabe a inmigrantes de su colectivo. Y también a la asociación de narcóticos anónimos.